Oye, ¿quieres tener miles de diamantes en tu cuenta de FreeFi? Pues aquí te tengo la solución. En la descripción de este video encontrarás el enlace hacia esta página en la cual podrás ganar hasta 60 mil diamantes totalmente gratis, como también adquirir el nuevo pase elite, emotes y todo lo demás, de una manera gratuita. Si quieres saber más sobre esta increíble página, en la descripción de este mismo video tendrás un enlace directo hacia esta página. Sin más que decir, empecemos con el video, cracks. Hola, hola, yo soy José Gamer y hoy vengo con un gran video gameplay para mi canal, cracks. Hoy vengo con dos bugs con los cuales podrás divertirte. Y la verdad los traigo porque estamos en época de vacaciones y estamos buscando formas de divertirnos. Así de que yo estoy acá con un conejito pensando de que podía esconderme, pero la verdad no se puede porque son texturas sin paredes. O sea, básicamente que podrás atravesarlas sin ningún problema. Y yo estaba súper emocionado porque quería traerle un video sobre estos conejitos. Y bueno, cracks, antes de empezar con el video, quiero que dejes tu like, quiero que te suscribas y active la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba video. Así de que hoy te traigo dos bugs con los cuales podrás divertirte acá en Free Fire, cracks. La verdad estos bugs a mí me han encantado ya que yo los practico con mis amigos cada vez que quiero distraerme. Y bueno, cracks, deja tu like y suscríbete. No seas mala onda, deja tu like y vas a ser un gran pro acá en Free Fire. Y la verdad, soy un conejito muy hermoso. Mira, uuuh, soy un conejito. Bueno, cracks, nos vamos al primer bug para divertirte acá en Free Fire, cracks. Bueno, bueno, cracks, ya estamos acá en el primer bug. Este primer bug para divertirte está ubicado acá en Purgatorio. Lo que tenemos que hacer es llevar nuestro auto acá abajo del agua. Y después lo que tenemos que hacer es activar nuestra tabla de surfear y ponerles una pared de hielo acá. La verdad, algunos ya se saben qué sucederá, pero algunas otras personas no lo saben, cracks. Por eso traigo estos videos. Tienes que colocar las paredes de hielo perfectamente bien, ya que el agua te engaña. Tienes que ponerla bien adelante porque si tú la pones hasta atrás, básicamente no va a agarrar el carro. Mira, yo la pongo hasta acá por los sillones y mira, prácticamente agarra lo de atrás, cracks. Bueno, nos bajamos y luego de eso le damos manejar. Y mira, uuuh, que sucede. Uuuh, terremoto, cracks. Uuuh, terremoto. Hey, todos métanse debajo de la mesa, cracks. Terremoto, uuuh, cracks. Me estoy mareando mucho, creo que me voy a bajar de acá porque si no voy a vomitar. Uuuh, estos bugs están súper geniales. Este me gustó mucho porque me puedo divertir y puedo trolear a mis amigos. Sinceramente me estoy mareando, me voy a bajar, cracks. Sinceramente me voy a bajar, me estoy mareando. Ay, dejen su like, cracks. Si no voy a vomitar. Bueno, me bajaré. La verdad, ya no aguanté. Uy, esto es inesperado, cracks. ¿Qué pasó acá? Uuuh, puedo agacharme abajo del agua y puedo correr. Wow, inesperado. Nunca pensé de que esto fuera a suceder, cracks. La verdad, mira. Puedes correr. Puedes agacharte. Wow. Esto básicamente puede ser un escondite. Neta. Yo pensé de que iba nada más a ser un terremoto. Wow, cracks. Espero de que te haya gustado este bug o escondite. La verdad, mira. Yo no sé para qué tú lo usarás. Pero para mí es muy divertido andar haciendo esto. Bueno, cracks. Nos vamos al escondite, bueno. Nos vamos al bug número 2 para divertirte. Así de que. Pendientes, cracks. Bueno, ahorita te lo enseño, cracks. Ya estamos aquí en el bug número 2 para divertirse. Este bug sí es muy conocido. La verdad, lo que tenemos que hacer es bajarnos mucha vida. Y lo podemos hacer prácticamente en todos los lugares que haya agua. Mira, aquí nos bajamos vidas. Este bug es para divertirse. Que sinceramente a mí me gusta muchísimo. Porque mira. Tenemos que activar la tabla. Y curarnos. Y hacer como si vamos corriendo. Y vamos corriendo encima del agua, cracks. Prácticamente son para divertirse. Yo sé de que tú me dirás. Este ya me lo sabía, cracks. Pero yo lo utilizo nada más para divertirme. A mí me gusta mucho. Lo voy a intentar otra vez. Porque sí me ha encantado. Por eso te traigo estos dos bugs para divertirte en Free Fight, cracks. Que la verdad, estos juegos son para divertirse. Para pasar el rato. Para convivir con amigos. Y bueno, en ocasiones para ser un buen rango acá en Free Fight. Por eso hay muchos tipos de escondites. Muchos bugs que nos ayudarán a ser unos grandes jugadores. La verdad, estos dirán. Estos son bugs para dañar el juego. No, cracks. Son bugs que el juego deja. Bueno, que Garena deja por error. Y prácticamente nosotros los aprovechamos para subir de rango, cracks. Así de que, mira. Acá estamos en el agua. Y activamos nuestra tabla de surf. Y nos vamos a curar. Uh. Bueno, esperen. Aquí estamos. Nos estamos curando y estamos corriendo en el agua. Uh. Qué genial, cracks. Esto está súper genial. Yo soy un mago. Uh. Corremos, corremos, corremos. Corremos, corremos. Cracks, la verdad. Estos dos bugs me han encantado. Porque puedo divertirme con mis amigos. Y la verdad. Ellos se sorprenden cuando yo les enseño estos bugs divertidos. Mira. Por eso, espero de que le des mucho apoyo a este video. Quiero que dejes tu like. Quiero que te suscribas al canal, cracks. Para traerte contenido día con día. Así de que, te quiero mucho. Y espero de que hayas disfrutado este video. Yo me voy despidiendo y te veo mañana en el próximo video, cracks. Hasta el próximo video. Los quiero mucho. Dejen su like. Bendiciones para todos, cracks.